Primero agradecer al Consejo Liberante de la Ciudad de Salta por homenajearnos y distinguirnos con esto de declarar el interés municipal. Nos da un refugio enorme para nosotros, para seguir haciendo, seguir creando. Y bueno, nosotros representamos la música un poco de Salta y lo que hacemos en la actualidad. Junto a mis amigos, a Gaby de Cid, a Linta Iguanca, a Pablo Vaca, a Ángel Flores, al Diego León y a Eugenio Tiburcio. Que hoy nos pudo venir y todos juntos hacemos este disco que fue Silencio Puro. Y así que pronto lo vamos a subir a las redes para compartirlo y lo puedan escuchar. Y bueno, muchísimas gracias por esta distinción. Bueno, ojalá que podamos seguir adelante con la música aquí en la Ciudad de Salta y poder desarrollar nuestra profesión como la hacemos. Bueno, para mí es un orgullo, un agradecimiento a los concejales que acompañan en este proyecto. Siento el vibro en la música. Creo, recién hablábamos con el hijito de Leo, ¿no? Me preguntaba qué hacen acá dentro. Y bueno, hacemos lo mismo que su papá, ¿no? Lo que acababa de decir, Leo, crear. Crear todo el tiempo desde el corazón, desde el alma, desde el arte. Y bueno, ellos lo pueden poner en una habitación tan hermosa como es la música, como es transmitir el sonido de diferentes instrumentos. Nosotros lo hacemos en papeles. Pero bueno, todo el tiempo intentamos esto crear. Es magnífico lo que hicieron, el reconocimiento para Chacho también. Quizás, bueno, es reivindicar un poco la cultura, ¿no? Cuánta... Yo vi el otro día en el Festival de Jazz, cuánta cultura hermosa que hay en Salta. Hay cantidad de creadores, cantidad de gente que tiene ganas de tener espacio, de hacer, de crear. Lo que hicieron en mi décano, un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo puedo hablar desde el lugar de tía, de cuñada, de familias. Nosotros en algún punto también lo hacemos, ¿no? Compromisos por dejar todo para transmitirlo en esto que es tan bello. Así que con todo el amor del mundo, con todo el agradecimiento cerebro, siempre el tema de la música. Ojalá la puedan llevar al mundo completo. Acá hemos tenido también varios artistas. Y que realmente se lo reconozca. Bueno, vuelvo a reiterar, en Salta hay grandes potenciales, grandes como ustedes, que no se les conoce. Entonces también invito a los amigos, compañeros de banca, que también están acá, que repitamos esto, ¿no? Que contemos. Todos ellos son, bueno, a mí no se lo tienen, pero vienen a su control. Alga en Salta. Y tenemos una de las orquestas más grandes también, ¿no? Así como hace música. Lo que se puede transmitir con ellos. Nos acompañamos, ahí viene otro músico también. Y también poseen lo que se puede hacer desde ahí. Así que gracias, muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarme.